En la prepa llevaba un modelo de proyecto final en la que teníamos que realizar una empresa, crearla desde cero o innovar en una empresa que ya existía. Entonces me llamó mucho la atención en toda la materia que es llevarlo a que lo conozcan o a que sea más conocido. Sí, es la organización de eventos. De hecho, tengo como a futuro llegar a tener una empresa que organice eventos, pero no como lo típico bodas o ese tipo de cosas, sino eventos más grandes. Entonces quisiera llegar a entrar hasta en la política, realizar campañas para los políticos o entrar en el patronato de la feria. Su principal atractivo es el que es bilingüe, pero realmente, o sea, muchos lo ven como de ahí, o sea, no lo ven tan a fondo. Pero realmente, o sea, de aquí sales hablando inglés porque sí, o sea, es de ley. Y aparte siento que a pesar de que es una universidad chica, pues es un buen ambiente. Todos nos conocemos, todos nos llevamos y todos nos apoyamos, aparte porque sabemos las condiciones que pues llevan el entrar a la universidad. No solamente de, no sé, calificaciones o esas cosas, sino el transporte, no sé, los grados económicos, ese tipo de cosas, pero como que todos nos apoyamos. Y, no sé, me gusta. Siempre me ha gustado las instalaciones, el equipo que manejan, pero es muy moderno. Me gusta. Mi nombre es Jeremy Menezes, soy estudiante en la Licenciatura de Innovación de Negocios y Mercadotecnia en la Universidad Tecnológica El Retoño. La Universidad Tecnológica El Retoño